En la lección anterior, donde repasamos aquellas propiedades que han guiado el diseño y la utilización de los biomateriales empleados en la actualidad dejamos en el aire la definición de biocompatibilidad y sobre todo, relacionado con esto, entender cuáles son aquellas características del material que van a favorecer o que van a impedir que sea un material que pueda ser utilizado para uso médico El objetivo de esta lección es, por un lado, el introducir una definición práctica de biocompatibilidad y, por otro lado, empezar a entender cuáles son estas características que permiten que un material sea biocompatible y otro no Para ello, vamos a empezar dando un rodeo y vamos a hablar de cómo se clasifican los materiales en función de cuál es la reacción que el organismo genera frente a ellos Un primer tipo de materiales son los materiales nocivos, aquellos que inducen una reacción negativa por parte del cuerpo Dentro de los materiales nocivos podemos distinguir tres grupos El primero de ellos, el de los materiales tóxicos, esto es, aquellos que constituyen un veneno para el organismo, aquellos que son capaces de matar las células Luego tendríamos los materiales carcinogénicos, aquellos que no inducen una muerte inmediata de las células pero sí son capaces de provocar mutaciones y, eventualmente, inducir un tumor Y, finalmente, tendríamos los materiales que inducen una inflamación crónica Un material que es permanentemente reconocido como algo ajeno al cuerpo y que, por lo tanto, requiere la activación constante de nuestro sistema inmune Pese a lo que puede parecer, desde el punto de vista de los científicos de materiales, los dos primeros son, quizá, los menos importantes No porque no sean importantes para el paciente, evidentemente, sino porque son los más fáciles de descartar Unos ensayos razonablemente sencillos, con células o una escala reducida, son suficientes para comprobar si un material es tóxico Y, con un grado de complejidad un poco mayor, pero dentro de unos ensayos todavía bastante limitados, se puede determinar si un material tiene un comportamiento carcinogénico Mucho más leve, desde el punto de vista del paciente, pero más delicado, desde el punto de vista de la selección del material, es la inducción de una inflamación crónica Y, sin embargo, una inflamación crónica es algo absolutamente indeseable, ya que, si no se trata, eventualmente puede provocar graves daños al paciente y, como mínimo, la propia retirada de la prótesis El material, si no es nocivo, puede tener un comportamiento denominado biotolerante Esto quiere decir que el material aparece recubierto por una capa de tejido conjuntivo, o cápsula, de tal manera que esta cápsula está entre el material y el tejido funcional adyacente Por ejemplo, una prótesis que se utiliza para un hueso, en lugar de aparecer unido directamente al tejido óseo, lo que sucede es que aparece recubierto con esta capa de tejido conjuntivo En sí mismo, esta es una solución aceptable, pero tiene el problema de que puede dar dificultades, puede suponer una pérdida de funcionaría de la prótesis, sobre todo en prótesis de larga duración Por este motivo, lo que se considera el comportamiento óptimo del biomaterial es aquel que se denomina material bioinerte o material bioactivo En ambos casos, tanto en el material bioinerte como en el material bioactivo, lo que se consigue es una unión íntima entre el material y el tejido funcional que le rodea En el caso de un hueso, lo que conseguiríamos sería el crecimiento de tejido óseo directamente sobre la superficie del material Estando la distinción, entonces, entre bioinerte y bioactivo, más desde el punto de vista del material, en el caso del bioinerte es un material estable químicamente, que no evoluciona tiene las mismas propiedades cuando se introduce, cuando está en funcionamiento, mientras que en el caso del material bioactivo, se produce una evolución química del material que además, suele estar diseñada para que esta evolución es propiamente la que consigue el comportamiento biocompatible del biomaterial Entonces, esta clasificación nos permite dar una definición práctica de un material biocompatible como todo aquel biomaterial que tiene un comportamiento biotolerante, bioinerte o bioactivo Para entender cómo o qué genera que un material tenga un comportamiento de uno u otro tipo vamos a empezar con una descripción de cuáles son los procesos que suceden en nuestro organismo cuando sufrimos una herida que al fin y al cabo es lo que sucede en el caso de la introducción de una prótesis Una prótesis, introducir una prótesis, implica realizar una lesión en el organismo a la que hay que... que tiene que sanar de acuerdo con los mecanismos usuales de nuestro cuerpo En el caso de una lesión, sea una prótesis o una lesión de otro tipo, el primer paso es la parada de la hemorragia e inmediatamente después es el sistema inmune el que es el encargado de limpiar de, en la medida de lo posible, esterilizar la zona tanto eliminando los residuos que haya podido dejar la herida como, en el caso de que esto ya sea producido, eliminando los microorganismos que se hayan podido introducir Evidentemente, una prótesis tiene que ser estéril y debería minimizarse el riesgo de infección por este motivo pero no cabe excluirlo completamente el que dentro de la prótesis puede introducirse una, quizá eventualmente un organismo patógeno Entonces van a ser el sistema inmune y fundamentalmente dentro del sistema inmune un grupo de células que se denominan los macrófagos los que van a intervenir en un proceso que es lo que llamamos inflamación Los macrófagos van a estar actuando permanentemente en la región hasta que consideren que se ha eliminado el problema que se ha quedado limpia o que se ha eliminado la posible fuente de patógenos Suponiendo que se haya pasado esta fase inflamatoria el siguiente paso es la aparición de tejido conjuntivo El tejido conjuntivo es el tejido, se denomina en ocasiones tejido de relleno es el tejido menos especializado de los tejidos que nos componen Básicamente, está formado por un tipo celular que se denomina fibroblastos y por una proteína que es el colágeno Tiene algunos aditivos pero en menores proporciones ¿Por qué tejido conjuntivo? Pues fundamentalmente porque al ser el menos especializado es el que se puede producir de manera más rápida En este sentido, el objetivo del cuerpo es que en el momento en el que se ha parado la inflamación aquella región lesionada de los tejidos se regenere lo más rápidamente posible se rellene lo más rápidamente posible y esta primera etapa de relleno se realiza con el tejido menos especializado pero más rápido de producir de los que disponemos Superada esta fase de tejido conjuntivo finalmente se puede llegar, y esta es la situación óptima a la que tratamos de llegar con el uso de los biomateriales adecuados a la formación del tejido especializado En el caso, por ejemplo, de una prótesis ósea el objetivo sería el crecimiento de tejido óseo directamente encima de la prótesis Superando o pasando, sustituyendo en este caso, al tejido conjuntivo Vamos a ver entonces cómo existe una estrecha relación entre la clasificación que he dado al principio de los biomateriales y estos procesos secuenciales que se observan en el caso de la curación del proceso de reparación de daño en los tejidos En el primer caso, la primera etapa es la inflamación Es el sistema inmune el que está limpiando la zona y evitando, eliminando todo aquello que considera como extraño a nuestro propio organismo Si en esta etapa el sistema inmune, los macrófagos y los otros elementos que componen el sistema inmune celulares y moleculares no reciben una señal de parada, no consideran que la zona está suficientemente limpia lo que tenemos es un material que tiene un comportamiento nocivo en el sentido de que genera una inflamación crónica Si eventualmente esa señal de parada de limpieza de la zona llena llega lo que sucede inmediatamente es la aparición, el relleno de esa zona de la región dañada de tejido conjuntivo mediada por los fibroblastos Si nuevamente, una vez alcanzada esta etapa, no se reciben señales adicionales el comportamiento del biomaterial va a ser de tipo biotolerante Lo que va a suceder es que va a haber una cápsula que mantenga cubierto permanentemente al tejido y que impida su contacto con el tejido funcional Si finalmente llegan las señales adecuadas, lo que va a suceder es que vamos a tener el comportamiento bioinerte bioactivo como he dicho antes, dependiendo de cual sea en este caso la naturaleza del material y aquí sí se va a conseguir el objetivo deseado de un contacto íntimo entre el material y el organismo los tejidos del organismo que se han tratado de sustituir y es, en este caso, el mensaje que queda de esta parte de esta relación entre los tipos de biomateriales y aquellos fases que suceden en la reparación del daño celular lo que deja claro es que se trata fundamentalmente de una cuestión de señalización Gran parte del problema, si no todo el problema, consiste en mandar las señales adecuadas a las células adecuadas para conseguir el objetivo que no es otro que sanar el daño en los tejidos que hayan podido tener ¿Cuál es este mecanismo de señalización? Es lo que veremos en la siguiente sesión Gracias por ver el video